Voy a bailar toda la noche, bajo la luna aquí contigo No habrá nada que nos separe, ni las estrellas con su brillo Podría imaginármelo, podría seducirte, podría enloquecerme yo Pero no me digas que es tarde, por favor, no Voy a bailar toda la noche, bajo la luna aquí contigo No habrá nada que nos separe, ni las estrellas con su brillo Podría imaginármelo, podría seducirte, podría enloquecerme yo ¿Cómo puede ser que tenga que aprender a verte por última vez? Si antes de salir, me puedo morir, o quizás te siga hasta el fin Toda la noche, bajo la luna aquí contigo No habrá nada que nos separe, ni las estrellas con su brillo Voy a bailar 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 Cómo puede ser que tenga que aprender a verte por última vez Si antes de salir me puedo morir o quizás te siga hasta el fin Y toda la noche bajo la luna aquí contigo No habrá nada que nos separe ni las estrellas con su brillo ¡Suscríbete al canal! No tengo nada que hacer, no tengo nada que darte Puedo perder un amor, la vida en un instante Sobrevivir, esa es mi ley Sobrevivir al tiempo Sobrevivir a tu amor Sobrevivir a tu calor No tengo nada que hacer, no tengo nada que darte Puedo perder un amor, la vida en un instante Sobrevivir a tu amor Sobrevivir al tiempo Sobrevivir al tiempo Sobrevivir a tu amor 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 Lo que te enviarás Voy por noche Yo podría pensar ¿Qué estás haciendo? ¿Alguna locura? ¿Qué estás haciendo? ¿Alguna locura? Alguien toca mi puerta y yo la dejo abierta para que entre tranquilo Siento que alguien se acerca, vertigo del momento, quizás sea prohibido ¿Qué pasará ahora que no estamos juntos?